Es para que me quedé con lo marrón encima, es muy bueno. Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Detudo, un poco este encuentro que tenemos todas las semanas. ¡Cuánto me alegra que haya vuelto! Y seguimos viajando, por suerte seguimos viajando, seguimos por el norte de España y en este caso nos vinimos a los picos de Europa. Un lugar maravilloso, fíjense el lago, son los lagos de Covadonga, es impresionante este lugar. Si ustedes andan por las Asturias, vénganse, vénganse a este lugar que es lindísimo. Se puede subir en ómnibus o se puede subir en una especie de taxis, remises o con guías particulares. Pero es un lugar imperdible. Vamos a hablar un poquito de la historia de esto y nos reencontramos enseguida. Hoy tenemos como objetivo turístico visitar los lagos de Covadonga, una joya de la naturaleza situados en medio del Parque Nacional de los Picos de Europa en Asturias. El recorrido lo haremos en moto, una forma diferente de viajar, muy común en Europa, ya que las rutas y autopistas son maravillosas. Comenzando desde Oviedo, capital de Asturias, haremos un recorrido 93 kilómetros hasta la cima de los lagos. Para visitar los lagos, tengan en cuenta que el acceso en vehículo particular estará restringido en Semana Santa y durante todo el verano. Podremos llegar en nuestros vehículos hasta los parkings que ofrece el Consejo de Cangas de Onis, para luego tomar algún bus o taxi turístico que nos llevará hasta los lagos. Durante nuestro viaje pasaremos por pintorescos pueblos asturianos hasta comenzar la subida por la ruta AS262, que rodeada de una increíble vegetación, nos acompañará hasta la cima. En el trayecto podemos encontrarnos con animales sueltos, cabras, ovejas y vacas, que integran el increíble paisaje montañoso. Estos animales son subidos a pastar durante el verano para luego utilizar su leche en la elaboración de quesos típicos asturianos, como el jamoniu o el jamonedo, variedad de queso azul de la zona de Cangas de Onis. Casi a dos kilómetros antes de llegar al mirador de los entrelagos, vemos que aparece el lago Enol, el más grande de los dos lagos, teniendo un calado máximo de unos 25 metros de profundidad. Siguiendo con nuestro viaje hacia el mirador, encontraremos el parking de buses donde nos dejará si optamos por este medio de ascenso. Luego tendremos algo más de un kilómetro y medio de caminata hasta el mirador, donde podremos apreciar las maravillosas vistas de los dos lagos. Por suerte, hemos podido registrar el trayecto completo hasta el parking del mirador y ver que a pocos metros está el segundo de los lagos, el lago de la Ercina. Realmente impactante el paisaje que nos ofrecen los famosos picos de Europa. A 1.108 metros de altura, vemos el segundo lago, el Ercina, que mide 8 hectáreas y tiene una profundidad máxima de 3 metros. Los lagos de Covadonga son dos pequeños lagos, el Enol y el Ercina, de origen glaciar, situados en la parte asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa, en el macizo occidental de dicha cadena montañosa. Existe un tercer lago, el Bricial, que solo tiene agua durante el deshielo, pero que también pertenece a este conjunto. La afluencia masiva de turistas, sobre todo aficionados al ciclismo, ha obligado a limitar el desarrollo de pruebas ciclísticas en el entorno de los lagos. No obstante, la zona cuenta con una infraestructura turística. La excesiva afluencia de visitas, en especial en temporada alta, también ha supuesto que el acceso en coche a los lagos esté restringido, pudiendo acceder únicamente utilizando el transporte público habilitado para ello. En las proximidades del lago Ercina, se explotaron minas de hierro, manganeso y mercurio. Las personas que visitan dicho paraje tienen a su disposición un aparcamiento, un centro de visitantes, un refugio y dos bares, restaurantes para que disfruten estas maravillosas vistas. Estén atentos, estén atentos a nuestro próximo video. Haremos el descenso desde los lagos hasta la basílica, santuario de Covadonga. Y, ¿qué les pareció? Maravillosas las imágenes, lindísimos, ya saben. Si andan por Asturias, vénganse a ver los picos de Europa y, en este caso, los lagos de Covadonga. Un lugar maravillosamente lindo. En verano se sube el último trayecto en ómnibus o en taxis, pero durante el resto del año se puede subir hasta aquí arriba con su automóvil. Así que, bueno, seguimos viajando. Vamos a seguir viajando mientras Dios Tata nos deje y el bolsillo tenga algo de dinerillo. Seguiremos viajando por España, en este caso. Y nos reencontramos. Ustedes ya saben, Charlie, esto le molesta. Pero este es el encuentro entre ustedes y nosotros. Nosotros. Chao. Nos reencontramos. Chau. 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 Gracias por ver el video